La Junta de Castilla y León destina este año casi dos millones de euros a las diez cuadrillas de mantenimiento de los espacios naturales protegidos. Así lo ha indicado la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, que ha visitado el Parque Natural de Fuentes Carrionas en la montaña Palentina, junto con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Además de destacar el patrimonio cultural y natural como seña de identidad de Castilla y León, Rosa Valdeón ha anunciado que la Junta va a recuperar los niveles de inversión en espacios naturales previos a la crisis económica. El objetivo, según ha señalado, es contribuir al desarrollo económico, impulsar el turismo y proteger la fauna y flora de estos espacios. Un turismo natural que en este caso tiene además una seña de calidad. En este parque tenemos el reconocimiento europeo, tenemos esa Q de calidad que nos hace ser uno de los lugares para ese turismo especializado que quieren venir. Por otra parte, no olvidemos que además de esa Q de calidad está dentro de la Carta Europea de reconocimiento y también queremos que de alguna forma se reconozca lo que contribuye al conjunto de la sociedad en lugares como este. Piensa que no solamente es la riqueza paisajística, es la biodiversidad, es la biológica, es el oso pardo. Suárez Quiñones ha recordado que Castilla y León cuenta con importantes estructuras de uso turístico y que desde Fomento y Medio Ambiente tienen en marcha varios proyectos para potenciar los recursos turísticos. La Junta de Castilla y León se ha comprometido desde el año 2000 que se creó este parque natural con una inversión de más de 20 millones en estos años en infraestructuras. Hay que tener en cuenta que tenemos una casa del parque en Cervera, tenemos seis miradores, tenemos cuatro refugios de montaña, doce sendas, tenemos otros miradores subsidiarios. Destacan entre otras acciones la conservación y restauración ambiental del Valle de Pineda con la creación de aparcamiento, refugios y senderos autoguiados. La Junta presta también especial atención al oso pardo, realiza trabajos para su seguimiento y control así como acciones de mejora de su hábitat.